Este hombre quiso comprar un antibiótico inyectable con una receta vencida y tuvo que volver con una actualizada. Padece de insuficiencia renal y necesita curar una infección, pero le parece bien la medida. Según la Organización Mundial de la Salud, en 18 países de América hay venta libre de antibióticos. En El Salvador, hasta hace nueve días, comenzó a pedirse la receta solo para los inyectables. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es que nos hemos puesto de acuerdo con las farmacias para que exijan a todos los pacientes que quieran comprar antibióticos inyectables la presentación de su receta. Una medida insuficiente, según Rolando Cedillos, del Servicio de Infectología del Hospital Rosales. Lo que el país necesita es cesar la venta libre de antibióticos que se vendan con una receta en donde conste la concentración, la dosificación y la duración de los tratamientos. Son medidas que se tomaron ya en Costa Rica y en Panamá, porque la evidencia demuestra que cuando se restringe el uso de los antibióticos, acompañado de una campaña de educación, se logra impactar el problema de la resistencia a los antibióticos. Los países del norte, además de Cuba, Argentina, Perú y Chile, tienen restricciones de venta, medidas que de alguna forma han impactado a las farmacéuticas, ya que los antibióticos están en el segundo lugar de los medicamentos más vendidos en el mundo, por debajo de los analgésicos. En el país, las farmacéuticas apoyan la restricción de venta de los inyectables. Para Inquifar, para sus agremiados, lo primordial es la salud de los pacientes y su bienestar. ¿Y qué sucedería si fuera una restricción total, incluyendo los antibióticos orales? Yo no me quiero adelantar. En la medida que los vaya tomando, vamos a ir viendo qué es lo que va a ir pasando. Otro punto básico es la educación a pacientes y personal médico. Que exige la participación del paciente que atienda las instrucciones, del médico que le dé una buena prescripción, de la farmacia que le dispense únicamente lo que esté indicado. Como el correcto uso y resguardo de los fármacos. El etiquetado es muy importante cumplirlo, porque si dice que tiene que estar alrededor de 8 grados y lo tienen en una venta, a 20 grados, allí sí, completamente. El producto se degrada, ya no hace el efecto, espera. Solo haciendo a un lado el uso inadecuado de antibióticos, tenemos posibilidades de no sucumbir ante las bacterias resistentes. Ricardo González, investigación especial.